¿Habrá esto? Espera a ver, vamos a llevar escondido Tommy para que levantes esto ¿Para qué baja? Ha quedado abajo ¿Ya vas cuántos suministros tenemos? Estás asesorando con esto Vuelvo a full Los suministros te pueden salvar la vida Tenemos 15 pavones y 15 tristes plátanos Siempre me ponen en el rifle Ahora es cuando arreglaré esto, tío Es que es molesto, eh Parece que nos quieren meter en el rifle con calzador, joder Vale, dime de anclay y te tiro en casa Vale, dime de anclay y te tiro en casa ¿Qué se ha visto en contra dominacional, cabrón? Estoy mirando Estuvo mal dentro de la tortuga, eh Tenemos el viento en contra, por cierto, eh No, pues tírala ya cuando hubiera, si te ha ido No, pues tírala ya cuando hubiera, si te ha ido No, pues tírala ya cuando hubiera, si te ha ido No, pues tírala ya cuando hubiera, si te ha ido Tírala delante de acá, eh Joder, nos ha faltado tiempo para bajar Vale, en la parte de abajo no hay nada No hay nada Bueno, podemos aquí también pillar ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! ¡Vamos a tirar! Ya mira, ya os dejo ahí esa... Ya mira, ya os dejo ahí esa... No están baratas a la niña, eh ¿Hay algo más por si tengo que trabajar? Recursos, vamos a coger aquí y luego en el oblo ¿Por qué te sigo viendo doble, tío? No sé, sé Ahora habla No sé con qué pasa eso, tienes que darle a desactivar su vida o volverlo a activar, tío Quedándole fuerte el KF, tío, chavales O sea, nos asaltamos, nos acabamos la final y ahora igual ¿Os habéis acabado una raid ahora? Sí, hace un momento Ya he vuelto de mis vacaciones, voy a viciar otra vez ¿Dónde está? Me voy a ir después de semana a un pueblo con mi chica Por qué suerte Sí A ver, mi dinero me ha costado, ¿sabes? Voy a ver si encuentro tripulación, no sé dónde Con guiris no voy a ir, eso está clarísimo No sé, me voy a ir, eso está clarísimo Con guiris, eso es A ver, no sé, no sé Si me van a tocar guan, me van a tocar malo Que siempre es, te voy a tocar malo Yo las dos veces que he jugado con guiris me han salido gente buena, gente que sabe jugar, ¿eh? A ver si lo tenemos por aquí. Vale, pues ahora cuando lleguemos al puerto, cogemos provisiones, un momento por algo. Mínimo 100 tardones y 100 plátanos, ¿vale? Mínimo dice, o sea, el máximo. Claro. Mínimo cañones, bueno, con 200, vamos. Vale, exagero. Oye, ¿tú qué haces? ¡Alganta, vamos! Estabas al timón. ¿Cómo ha hecho? ¿No? ¿Ibamos contra una isla o qué? No, no. Pensé que íbamos contra una piedra o una isla o otra. No, no, no. Vamos de frente a la isla. Bueno, al costo. Un barco hundido. A la derecha del posto está. Vale. Veamos. Vale. un poquito, ¿no? Vale, dime cómo está cerca, que estoy sujetando el ancla. Vale, no te diga. Tira ya, 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 ya. Abajo hay una calavera y, a ver... El trabajo está en el balandro, así que jugaré solo por el momento. Vale, solamente hay una calavera abajo. Dile, ahora sí se quiere venir a un cabello. ¿A quién? A los de abajo, ¿no? No, han dicho que ellos son de jugar al balandro. A ver, que no les gusta ir al galeón. Supongo. A ver, es complicado, pero... con el tiempo... Vea, y empecé como en galeón, ni hicieron galeón. Prefiero hasta llevar un galeón solo. ¿En serio? A ver. 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 La gente muy manca, pero es muy sencillo. A ver. Yo soy un galeón. Y ellos tres o cuatro, no sé. Y hundirlos. Porque ellos vienen flechas a por mí. ¿Yo qué hago? Me paro. Y cuando... cuando llegan, yo ya los he reventado a... a balazos. A ver, me han sacado unos suministros. Es que ir solo en balandro contra galeones es... A ver, si son mancos y... No haces bien. Pues por aquí no. Pero ya, la suerte de... Es que sean mancos y son mínimamente buenos. No, no, ni de coña. Por aquí no giramos. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos por la derecha de la parte ya está. No, no, no. ¡Suscríbete! ¿Qué han hecho? ¡Postiona! ¡Cono! ¡Si estoy lejos! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No estamos todavía en el muelle que es! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vale, pues sí volante y vamos a recuperar! ¡Pero, por favor! ¿Cómo han ido estos días a ver, si no lo he hecho al strip que no lo vi? Pues... me lo está yendo bien. Me lo decía a muchas horas de... ...diviscio. Que ayer estuvo hasta tarde ya. Hasta las 6. Estuvo más o menos. ¿Cómo va de nivel ya? Pues creo que 40, 36, 36, si no me equivoco, creo. ... ... ... ... ... ... ... ... Tiene que ser una zona de alto en el mar. Tiene que ser una zona de alto. 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 A mi las tormentas me encantan. ¿En serio? Te complican el juego si, pero es lo que mola. No, yo no puedo decir que juego en si. Es que no me gusta, no me gusta como se ve visualmente. Se ve una mierda. No es que se vea una mierda. No es que se vea una mierda. Ahora, las facturas visuales están muy bien hechas. Las formas como son tanto el efecto del agua, que la tormenta... Joder, como tardan que girar. A ver, gira antes. Un poco más y te quedas aquí encima. A ver. Ahora cambiáis la esquina del marco. Hello you, the sea is blue. Yo puedo comprar una, pero todavía no sé cuál comprar. Bueno, yo me pongo la que tengo yo. Y ya, si queréis... Cambiar. Cambian ya. Vale, voy por recursos, a ver. ¿Cuántos pins tenéis? 119. Yo, 88. No, 88. No, 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 no. No, 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 no. Joder. Sé que tenéis pin bajo. Sí, pero son buenos. A mí me varía entre 90 y 110, tío. Sí, sí, suele ir también sobre eso, eh. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Va variando. Bueno. ¿Quedan más pautas aquí? Ah, vale, creo ¿Dónde estáis poniendo las pautas? En la cámara de toda la cabeza Me tendrías que ver a mí en el baño Pero jugando solo y lanzándome a otras islas A recoger recursos Y el barco lo dejo solo para adelante Pobrecito No está bien abusada ¡Gracias! 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 La verdad tiene poco contenido y tal Pero tiene algo, tío, que te consume O sea, que delicia Y eso pocos juegos lo tiene Ya se le ponen más contenido a la iglesia Pero los juegos que tienen es un contenido como La parte dinamita y en esta parte Supongo que podemos ir a мышir De nuestra parte Ahora, no sé, que de nuestra parte Que de nuestra parte O sea, que de nuestra parte A la parte nos lo dio Ahora, en marcha Un soon Joder, a ver si pasa ya la tormenta, coño. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién ha vendido una calavera? Nadie la vendió, estaba ahí puesta, pero yo juego por la venda. ¿En serio? Pues mira, pues lo hacéis. ¿Qué? ¿Cómo lo lleváis? Podemos conseguir una calavera gratis. Veo. ¿Ha entrado algún guiri o algo cuando me he ido yo? Pues... por ahora no. No. No, si sigue estando tú dentro. Bueno, yo estaba más acá al juego, ¿eh? Ah, pues acabas de entrar entonces. No estoy entrando. Vale, pues tenemos 160 balas. 88 tablones. Y 100 plátanos. Yo creo que con esto... Venga, que nos quedan 5 días para terminar el contrato, ¿eh? Bueno, ya que hemos estado aquí han pasado... ...y llegamos aquí media hora. Pero, ¿por qué está Ruperto? ¿Has parado? Lo que sé. Pregúntaselo a él. ¡Ruperto! ¡Has parado! ¡Has parado! ¡Has parado! ¡Has parado! Pero dale, ¿eh? Estoy tirándolo. ¡Has parado! Normalmente. ¿Y estas velas? Nunca las había visto. ¿Cómo son, a ver? ¿Valas? Ah, son las de almirantes, ¿no? Algo así. Ah, son las de almirantes, ¿no? Algo así. Es la isla que está un poco más a la izquierda. A ver, era... Un barrio de pórmula, dos serpientes doradas... Dos cerdos rosos negros... Dos cerdónimos. Dos cerdónimos. Vale, ya estoy por aquí. A ver... Mira, aquí tienes recursos. Ah, pero ya también estamos ya. No me tientes, no me tientes. A la vez... Me tiendo yo. Sí, lo yo. ¿Te has tirado? No, no, no. Cancela, cancela. Me arrepentido, me arrepentido. Ya tenía hasta la espada cargada ¿Estáis usando lo del mapa para ver a los animales? Pues no te la subo piso Pues mira Te ha gastado una espada para nada Para nada Voy a meterme el cañón y te ha lanzado volando Cañón la serpiente dorada Esta es buena misión Si, si, esta es buena Si, si, esta es buena Ya tengo una serpiente dorada El dorado o el negro? El negro rosa Lo he visto por aquí Unos negro rosa tengo que coger Si, si, porque son 12 A ver A ver, yo la estoy ya A ver La serpiente la pongo abajo Para que no se escupan La serpiente la pongo abajo ¿Hay que coger algo más aquí? Pues una serpiente dorada Falta Vale, voy por hacer Y un cerdo negro Serpiente dorada y un cerdo negro Vale ¿Vais ya vosotros a coger lo que falta? Si Vale, me quedo yo por aquí Bueno, voy a aprovechar y voy a seguir cargando el barco Que aquí hay un par de De bolas de cañón y plátano Vale Serpiente la pongo abajo Para que no se escuche con los dedos Vale, hay alguien que la escucho bastante Eso... Ponlas... Ponlas en el pico ese Del barco No quiero escuchar bajo Saulo Creo que escucho bajito a Saulo Vale, va a faltar la serpiente dorada Estaba yo buscándola Estaba yo buscándola Pss, pss, pss Pss, pss Oh, no veo No, no veo r Civo Chilo Bueno, ahí están los tres cerdos. Ah, es verdad, un barril de polvo la también necesitamos, eh. Vale. Mirad aquí, ayúdame un poco, porque no encuentro ninguna dorada. Azules, rojas y negras, las que tú quieras. Vale, voy para allá, a ver. Espera, eso que hay en la... Ah, no, joder, esto es una botella. Está aquí al lado y nadie la ve. Tres cofres. Voy a marcar el mapa donde sale lo de los cofres. Sí, pero primero entregamos esto, ya que se nos pase. A ver dónde puede, a ver. Serpiente dorada. No hay en esta isla. Por ahora no hemos visto ninguna. Dorada, ¿dónde estás? Eh, ¿y eso? Dorada. Eh, hay algo brillando. Espera, Dios. ¿Dónde habéis puesto a los cerdos que tienen hambre? ¿Abajo del todo? No, no, están en el camarote. Vale. O sea, no tienen hambre. Pero... La serpiente, pues no en la serpiente. Sí, la serpiente está en la punta del barco. Vale. Eh, ahí, ahí. Y los cerdos en el camarote con la gallina así ahí. Vamos, aquí ven a mí. Es que no hay serpiente dorada. He conseguido un cofre decorativo, eh. Voy a volver a la isla a ver si encuentro algo más. Y si vemos que no encontró una dama así y no encontramos la serpiente, pues tendremos que ir a otra isla. Estoy buscando también la serpiente, pero no... Ah, no, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a ir prestar ahora, eh. No hay nada, vamos a entrar ahí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Dónde vais? Desgraciado en la raid. Venga. Pues vamos pa' allá. No. Nos falta una serpiente, eh. No. Que nos falta una serpiente, si, pero que no se ha cogido. Acabo. Entonces, que hacemos, la cogemos o vamos a la raid? No. Vamos a la raid. Desde que la por�� es real rápido, sabes? Gracias. Cuíselo así a relajar a cañonazo. Vale. La duca es día 30, ya estamos, a día 26. Nah, nah, el tiempo ya no da. Bueno, fue al lío. Pues venga. Vale, la ancla levantada y las velas ya encaradas. Cuando estén todos, pa'lante. Estamos todos, ¿no? Si. Si. Pues listo, venga. Vale, una cosa. Si nos enfrentamos a ellos, ¿vale? Yo bajaré abajo, para tapar al chicaragua. Si. Si tú te apañas solo, va, exacto. Claro, si necesito ayuda, diré, eh, necesito ayuda, que esté uno atento, para que no sea que vengan dos, sino que quien sería que uniera. Si. Y si baja alguien a ayudarte, que sea para chicaragua, y tú te encargas de tapar agujeros, ¿no? Bueno. Que no sea que alguien también ha tapado agujeros, ¿no? No, no, no. Sería una estupidez, porque el agua se veía subiendo. No vendiste, no vendiste esto. Mierda, tío. Pues déjalo ahí. Ahora lo venderemos. El cofre de colatinga. Ahora lo venderemos con todo lo de la raid. ¡Gracias! ¡Gracias!